Con el objetivo de intrinar a los caninos antiexplosivos que hacen parte de la Fuerza Pública, se desarrolló un simulacro en horas de la mañana por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En el día de hoy nos encontramos aquí con nuestra Policía Nacional debido a todos los eventos de explosivos que hemos tenido en los últimos días, haciendo un entrenamiento para coordinar técnicas y refrescar conocimientos para enfrentar todas estas amenazas con los explosivos. Hoy estábamos haciendo unas prácticas mixtas con caninos de Policía Nacional y caninos de Ejército para determinar y que los perros, que son los que nos dan esa señal y esa señal, logren que nuestros especialistas en explosivos puedan tener una mejor certeza para la destrucción de los mismos. Entonces en el día de hoy estábamos colocando esa práctica ante un simulacro de entrada de vehículo o carro bomba a nuestro batallón, lo que nos da la certeza que tenemos nuestros exdes, tanto de Policía Nacional como de Ejército Nacional, completamente efectivos para atender cualquier amenaza. La intención de esta es poder detectar con los caninos cualquier carga explosiva. De esta manera invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo. Invitarlos, como lo han venido haciendo, a tomar contacto en la línea 123 de la Policía Nacional y al teléfono de la red de participación cívica o al número de comando batallón que se encuentran difundidos en la emisora del Ejército, para que nos prevengan con una llamada a los internos o un mensaje de chat, podemos tomar todas las medidas preventivas con nuestra Policía Nacional. Queremos enviar este mensaje que la Policía Nacional y el Ejército Nacional somos más fuertes que nunca. Con la labor de los caninos se puede rastrear las zonas y poder así detectar las acciones terroristas y prever que se presenten hechos que lamentar.